El tío Necta con esa su necedad de salir de la casa me dice Vos necesito abastecerme que con esto el coronavirus no vaya a ser que me quede sin nada ¿Qué tengo que llevar para poder entrar a un supermercado? ¿Sencillo? Le digo yo al tío, solo guantes y mascarilla Y se fue el tío En la noche me llama y me dice Bonito como sos de ingrato ¿No me dijiste que también había que llevar pantalón y camisa? Y era la vergüenza que pasé ¿No me dijiste que también había que llevar pantalón y camisa?